Vamos entonces que íbamos a recibir a los ganadores del cartonazo. No va a ser así porque tenemos una sola ganadora. No pudo venir, pero estamos con Gladys Hilger aquí, que es una de las ganadoras del cartonazo de esta semana. Así que le damos la bienvenida y felicitaciones, Gladys. Bueno, muchas gracias. La verdad que me remito a ese dicho que uno tiene persevera y triunfarás, porque hace más de un año que venimos marcando el cartonazo. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, sí, claro, tuviste el premio a la perseverancia. El premio a la perseverancia, pero además de ser una lectora permanente del diario, casi como que no puede comenzar la mañana si no está el mate y el diario. Bueno, Gladys, ya conocemos la teoría, es dueña de H. Confecciones. Sí, sí. Está ahí en General Paz, ¿cuánto? 109. Le pasamos el chivito de paso. Sí, está con mis hijas también ahora. Bueno, Gladys, 15.000 pesos, ¿para qué van a ser usados? Si se puede saber. Todavía no lo pensé porque la noticia me llegó cuando venía de viaje ayer, que mi hija se ocupó y, bueno, la verdad es que es una sorpresa tan grande que todavía no pensé qué es lo que voy a hacer. Bueno. Pero bueno, vamos, seguramente los voy a utilizar muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, nos hacen entrega de los 15.000 a Gladys, aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y que el diario siempre siga como está ahora y mucho más. Bueno. Porque es un deseo de los lectores. Gracias, Gladys. Gladys. Una foto del doctor Raúl Alfonsín aquí en el año 82 en el Pueblos Indios, en un acto de campaña. Sí. Bueno, estas semanas se cumplieron 35 años del triunfo de Alfonsín. Y yo no quise arriesgar. Era yo. Lo que pasa es que estoy un poco de costado y con el cabello largo, era casi irreconocible. Pero siempre, siempre que venía Alfonsín a Junín, era una fiesta, lo acompañábamos permanentemente. Y esa foto es mía. Es la última reunión que hizo en el Club de los Indios. ¿Qué recuerdos tenés, además de lo que dijiste, de la figura de Raúl Alfonsín, ya que te tengo acá? Su humildad. Porque me acuerdo haberlo llevado con mi Falcon a algunas otras reuniones en los pueblos, porque él venía sin coche propio. Su honradez, su humildad. Fue una persona muy destacable. Porque aún en los años lo sigo queriendo y respetando mucho. Y me gustaría muchísimo que haya gente como él. Lo cual es muy difícil. Gladys, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito con Lisandro, porque bueno... La semana que viene con el cartonazo, contanos. Sí, bueno, la semana que viene es la última semana de esta cuarta edición de Cartonazo. Y bueno, como el miércoles 7 es el día de Canillita, por esta ocasión vamos a tener... Los números van a ser publicados el lunes, martes y jueves. Con lo cual los ganadores, que esperemos que haya, pueden ir hasta el jueves a las 20 al diario a reclamar el premio. Los cartones se van a destruir como siempre, pero es el sábado y domingo. Y es la última semana y ya después comienza la quinta edición de Cartonazo. Bueno, que va a tener algunos cambios en el color del cartón y bueno, hay nuevos auspiciantes y demás. Así que bueno, también destacar que la otra ganadora señora Susana Rimoldi, que compra el diario en el kiosco Carlitos. Bueno, no pudo venir por un tema de otras obligaciones. Y bueno, como vos dijiste, el premio se va a entregar en el diario y vamos a hacer también mañana publicada la foto en el diario para la transparencia que hay que dar en el juego. Si me permitís, quisiera hacer un agradecimiento a mi diarero que es muy cumplidor y me trae muy temprano el diario todos los días. Así que a él también le quiero agradecer que me trajo la suerte. Perfecto. Gracias, Lisandro. Y a ustedes muchas gracias también.